Hola a todos, me llamo Juanjo, soy alumno de Socratech y estoy haciendo el curso de Full Start y Belonging. Ahora para mitad de curso hemos hecho un proyecto en el cual consiste en un portal para diferentes empresas puedan anunciar sus diferentes ofertas de empleo. Aquí en la página inicial podemos ver un listado con las diferentes empresas. Y cada una tendrán un botón para acceder a su perfil para ver las diferentes ofertas que tienen. Podremos acceder a cada oferta también a través de un botón que tienen cada uno de ellos. Donde podemos ver sus características, su imagen, hacer un borrado total, un borrado lógico o editar la oferta. Y quedaría modificada. Y aquí aparece modificada la oferta. También se puede añadir otra oferta. Aquí aparece. También contamos con un formulario de registro. Aquí aparecería. Si no se le añade imagen, la aplicación de una imagen por defecto. Y un formulario de login también. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!